Hola, bienvenidos al programa Escribiendo Nuestra Historia. Compartimos con orgullo una excelente noticia. El programa de Ingeniería de Sistemas ha obtenido su acreditación en alta calidad por un periodo de 6 años. La hermana Ailem Gela Romo, rectora de la Universidad Mariana, entregó la resolución número 012-693 del 24 de julio de 2023, a través de la cual el Ministerio de Educación Nacional otorgó la acreditación en alta calidad al programa de Ingeniería de Sistemas por el término de 6 años. Tenemos el gusto de celebrar y de darle gracias a Dios y felicitar también a las vicerectoras, al decano, a los profesores, estudiantes, graduados, regresados y también al sector público que nos acompañan siempre en cada uno de los procesos de acreditación de los programas y también de renovación de nuevo registro. La acreditación del programa de Ingeniería de Sistemas viene consigo el buen comportamiento tanto y el renombre tanto de su planta profesoral como de sus estudiantes. La buena capacitación, la buena adquisición de conocimiento, un claro aprendizaje con puertas, digamoslo así, abiertas hacia el enfrentarse a un reto laboral grande en la sociedad. Y se nos viene un trabajo grande, un trabajo donde tenemos que mantener. Lo fácil no es acoger la acreditación, no es alcanzar este logro, sino mantenerlo. Este proceso le permite al programa de Ingeniería de Sistemas evaluar sus procesos, identificar áreas de mejora y asegurar el cumplimiento de los más altas estándares en la formación de sus estudiantes. Para nosotros la acreditación en alta calidad del programa de Ingeniería de Sistemas es fundamental, puesto que nos da una visibilidad a nivel nacional e internacional. Nos permite asegurar que todos los procesos que se están brindando para los estudiantes son de alta calidad. Es decir, tanto recursos como cualificación de los docentes, como lo que tiene que ver con convenios con otras universidades. Permite el desarrollo de actividades, de las funciones sustantivas de la universidad, en tanto a la proyección social, en cuanto a la docencia, a la investigación. Nos da ese plus de que estamos brindando un programa con altas expectativas y con una alta calidad. Significa una apertura de muchas de las cosas que podemos nosotros lograr a través de la docencia. Por ejemplo, los intercambios, el compartir con otras comunidades internacionales, el poder abrirnos académicamente con otras universidades para poder mejorar el ejercicio de la docencia. La acreditación en nuestro programa es muy importante para nosotros como estudiantes, porque hemos visto el gran cambio, el gran logro que ha logrado nuestro querido programa, nuestros profesores, por lo que hemos nosotros estudiado y trabajado y luchado. Como parte de ser investigadora del programa también, es un gran logro tener esta acreditación, por lo que nosotros hemos dado fe de todo el proceso que ha llevado este gran logro y reconocimiento. Este es uno de los tres logros que ha obtenido la Facultad de Ingeniería en las últimas semanas, lo que reafirma el compromiso de la Universidad Mariana con la excelencia educativa. Hemos recibido tres notificaciones. La primera, la renovación del registro calificado para nuestro programa de Ingeniería Civil por el término de siete años, con la posibilidad de ingresar hasta dos grupos con 100 estudiantes para primer semestre. En segundo lugar, llegó el primer registro calificado único para nuestro programa, en este caso de la especialización en sistemas integrados de gestión. Y la tercera noticia, muy grata, es precisamente la acreditación de nuestro programa de Ingeniería de Sistemas y la renovación de su registro calificado. Nuestra facultad está conformada por cinco programas académicos. El programa de Ingeniería Ambiental, precisamente, que es acreditado, tanto nacionalmente, y tiene una acreditación internacional. En este caso, nuestro programa de Ingeniería de Sistemas, como lo acabo de comentar, es acreditado por el Ministerio de Educación Nacional. Dos de nuestros programas, el programa de Ingeniería Civil y el programa de Ingeniería Mecatónica, estamos precisamente en estos procesos de calidad para presentarlos para acreditación de programas. Y, de igual manera, nuestro programa de Ingeniería de Procesos. Satisfactoriamente, hemos tenido muy buenos resultados, con grupos de investigación escalafonados, con investigadores escalafonados en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologías, en categorías de asociado, en categorías de junior, vinculados. Y, de igual manera, hemos tenido excelentes resultados en relación con los indicadores de extensión, de internacionalización de graduados. Es así como nuestra facultad se consolida como una de las mejores facultades de la Universidad Mariana. En la Universidad Mariana seguimos compartiendo nuestra historia con un sello de calidad. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. 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 Gracias por ver el video.